De partida yo no soy un escritor Practico BMX, prendo hierba y a veces soy lector Yo no quería nacer, vine a este mundo por errores Que ni yo soporto verme, te deseo lo mejor Tengo mis planes y aunque a veces no me salen Trato de llevar a cabo mis fines no comerciales Trabajo arduo, resultados imparciales Luchando conmigo mismo sin saber de artes marciales ¿Cuáles serán las cualidades de este arte culinario Que entre otros sobresale? Vale decir que aunque algunos te señalen Los que se encuentren más cerca serán los que te apuñalen La carga será ligera, mi fuente es inagotable No es como la primera, nada que reprocharle Saliendo sin avisarle, cumpliendo con mi deseo Ser feliz en un mundo feo, donde el amor a un hueveo No lo invento en lo que veo Y en serio que se nota que lo bello se fue al suelo Como todas esas gotas Pero yo soy un guerrero y sucumbante la derrota Mientras hablan por la espalda tirándose la pelota No, acaso seré yo, porque aquí algo cambió Ya no es lo mismo desde cuando comenzó Equilibrando la balanza, el tiempo siempre alcanza Rema no persevera, mantén en ti confianza La vida es una sola, que mata más de arriba para estimular Peones y verdugos suelen escribir la mar La vida es abstracta, simular no basta El que nos mire desde arriba nos vigilará Venían sueño y esperanza, lo sé Demían desde un fin del mundo al abandono, tal vez lo sé La vida es como la deseas No para comprender el buen mensaje sin hacer bien la tarea El karma me condena Soy yo y mi soledad que compartimos esta cena Bonita humanidad que nos espera Ellos quieren matarse mientras prendo la tetera ¿Te queda bien la pena? Maldita perra, le dije amistades traicioneras Amor y vanidad terminarán haciendo guerra Me ocultas la verdad como si ya no la supiera La vida es paralela Buscando algo y no lo encuentro Y ahora dejo de buscarlo Ya parece mi mejor momento Yo a veces me lamento Que cuando menos soy feliz es cuando menos me lo intento ¿Y qué? Si a veces todo me fastidia He visto a dos hermanos golpearse por la envidia Unos hablan del amor y de la vida Y existen sacerdotes practicando pedofilia Que injusto que unos roben pa' comer Y otros roben por robar porque tienen el poder El dinero es atraparte en una red Solo amor de calidad puede satisfacer mi sed Aunque a la bestia Prefiero andar con mi freestyle Ya no vivo haciendo planes Sé muy bien que nunca sales En el mundo no todos somos iguales Aprendí a diferenciar quedándome con los que valen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!